Al final, es su delegación, es su consejería la que ha impulsado este proyecto, es verdad, que es financiado con fondos ITI, pero que nos viene divinamente a toda la provincia de Jaén y especialmente a Linares. Estamos hablando de una iniciativa que va a permitir contratar a casi 180 personas hasta 29 años de edad, con lo cual estamos hablando de empleo juvenil. Un empleo juvenil que es básico, que pongamos en marcha, porque además estamos hablando de dejar a la población en nuestra ciudad. Estamos hablando de contratar seis meses, a jornada completa. La importancia que tiene eso para que los jóvenes vean que su ayuntamiento trabaja porque puedan desarrollar su futuro profesional en esta ciudad. Porque además a todos aquellos que luego estarán por trabajar en administraciones, esta experiencia de trabajar en una administración local les va a servir de muy mucho. Hemos tocado casi todos los sectores del ayuntamiento para que, bueno, pues trabajen, aporten y además aprendan, que yo creo que es lo que buscan este tipo de iniciativas. Una gran noticia es casi un millón y medio de euros, son lo que, sin el casi, lo que aporta de financiación en la consejería, la cofinanciación de nuestro ayuntamiento, otras iniciativas de apoyo a este tipo al empleo que pone la consejería encima de la mesa, en colaboración en el ayuntamiento, como es la escuela-taller, como es el programa de Orienta, que vamos también próximamente a poner en marcha. Bueno, yo creo que la apuesta es clara por el empleo en la ciudad, por ayudar a esa sostenibilidad y a esa creación. Y hoy toman posesión, 55 me parece que son, de los 180, en marzo, entre marzo y abril, tomarán posesión absolutamente todos. Y bueno, yo creo que al final 180 puestos de trabajo en esta ciudad hacen muchísimo bien. Nos viene estupendamente que toda esta gente joven trabaje, inicie su futuro profesional y yo creo que para eso está el ayuntamiento de la ciudad. Encantado, darles a todos la enhorabuena, darles a todos la bienvenida al ayuntamiento y ponernos a trabajar todos, desde ya que lo necesitamos mucho. Buenos días. Hoy arranca en Linares esta iniciativa de empleo juvenil con fondos de la ITI, fondos del Fondo Social Europeo, que se va a desarrollar en las provincias, exclusivamente en las provincias de Jaén y Cádiz. Pero que en la provincia de Jaén, además, ha tenido el éxito de que han sido los 97 municipios y seis entidades locales autónomas las que han concurrido a esta iniciativa, con lo que todos los municipios y la práctica totalidad de las entidades locales autónomas han concurrido. Son en total 1.686 contratos de seis meses los que se van a realizar en la provincia de Jaén, con una financiación de 15 millones de euros, de los que Linares arranca hoy con las primeras 55 contrataciones, del total de 180 previstas, más de 1.600.000 euros los que se van a realizar aquí en Linares. Además, hay que dar la enhorabuena al ayuntamiento, porque son iniciativas muy novedosas, que van desde la adecuación de espacios, la innovación, la tecnología, deportes, servicios sociales…, Es decir, tocan varias áreas, áreas fundamentales en el empleo y en la economía de las ciudades Linares, que lo que pretendemos es eso, dar la oportunidad a un colectivo vulnerable, como son los jóvenes, que tienen una gran demanda de empleo. Se les va a proporcionar ese empleo de seis meses, en beneficio del ayuntamiento. Se les va a dar también, por parte del SAE, una orientación profesional que sirva para incrementar su currículum y darle oportunidad de encontrar nuevas vías de mejorar su empleabilidad y de conseguir un mejor futuro para estos jóvenes y para la economía de Linares también. Bueno, son 8.800 euros por cada contrato. Es la misma cuantía de antes y es un plan de empleo que ha venido exclusivamente para las provincias de Jaén y Cádiz, independientemente de los planes, de las iniciativas que ha habido, como el Plan Aire, últimamente, que fue para todas las provincias. Es decir, es una cantidad que viene a sumar más en la provincia de Jaén respecto de otras provincias. Gracias. 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 Gracias.